¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Un alazo para seguir! ¡La razón eres tú! Perdón por lastimarte es algo que jamás podía olvidar y el dolor que sentiste Lo que sentiste, solo quisiera poderlo borrar para decirte toda la verdad que hoy por fin encontré. La razón para mí, para cambiar lo que fui, una razón para seguir. La razón eres tú, la razón eres tú. La razón eres tú, la razón eres tú. Sé que no soy perfecto, hoy solo sé que yo pensé sufrir. Antes de irte, déjame decir que hoy por fin encontré. La razón para mí, para cambiar lo que fui, una razón para seguir. La razón eres tú. La razón para mostrar mis sentimientos de verdad. La razón para empezar, la razón eres tú. 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 Gracias.